Ir leyendo Como veis Más o menos Lo vamos a repetir Después Más cosas Pero está bien Está bien Es que antes En las cartas que he aprendido Lo he leído Yo mejor lo veo ¿Ven? Ahora vamos a Vale Por esto Esta fundación Se constituyó Hace nada El 7 de febrero De este año Se constituyó En Barcelona En el Buñetaller Esta es la entidad De la firma Y los patrones Los patrones Somos Fernando Adrián Alvera Adrián Mi hermano Y mi mujer Marta Sala La mujer de Yuri Soler Y Ernest Laporte Que es la persona De confianza nuestra De toda la dieta Yuri Soler Por desgracia Es especie de dolor Porque Tiene una enfermedad Degenerativa Y el progreditor No puede acompañar En el cuerpo Pero Enormamente Como Como he leído Más o menos El Buñi Foundation Son dos proyectos El Buñi Y Buñipedia Y en el Buñi El Buñi De siempre Se convierte en un centro expositivo Donde habrán actividades Y la primera será El proyecto del equipo creativo Que todo lo que se cree Se ya Pone online Y la otra actividad importante Dentro del Buñi Sea Experience Y dentro de esta Experience Habrán cenas Unas cenas anuales ¿Ok? Y el otro proyecto Buñipedia Es decir Buñi Buñipedia Centros expositivos Actividades Proyectos equitativos Que tengo Experience Esto lo vamos a desarrollar ¿Eh? Este es el equipo Que me costó convencer ¿Eh? Pero son Todos ellos Han sido La gente Que ha aguantado Muchos años con viernes Yo llevo tres años Diciendo Que el Buñi No se cierra Nadie se lo creía Ahora lo veréis Bueno El Buñi Vuelve a traer Centros expositivos Esta idea nace Porque una exposición En Barcelona Para ahora Tú has tenido 700.000 espectadores Bueno Vistantes Y entonces Entendemos 600.000 personas Seguramente Explicamos un Buñi Serio increíble Este es el Buñi Serio increíble Hoy Un día como hoy Es una maravilla Y no hay nadie Y este es el Buñi Ya antes Bueno Vamos a ampliarlo Y todo Se va a convertir En un centro expositivo Donde Tú entrarás Pues desde que fuerais vosotros Hoy No habría nadie Hoy Digo no habría nadie Entraíais Y Cronológicamente Iremos viendo La historia del Buñi ¿Qué es lo que ha pasado? El Buñi empezó siendo Un minigolf ¿De dónde vienes? No sé cómo Ni por qué Tenemos todos los documentos Históricos Tenemos 40.000 40.000 Documentos y objetos Documentaristas Aquí Estamos archivando Tal Y estos Objetos muy 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 bonitos ¿No? El segundo La segunda parte Es de la 68 Este es el restaurante Se hizo en el 68 En el 68 Se hizo Y esto es lo que nos está De originar Cambió muy poco Entonces Estarás visitándolo Donde habrán Por cierto Esta es una mesa Que había en la exposición Del para Robert Donde te comes un menú virtual Y donde habrán Te iríamos explicando Todo lo que pasó El como Que en el 75 Ya el Buñi Era uno de los mejores Contantes de España La ciencia De la francesa Este es el comedor El salón Que se hizo en el 81 Te explicaremos Todo lo que ha pasado En el 81 En el 92 En el 90 Cuando yo llegue Esta es más la parte humana Iríamos a la cocina En el 93 En el 97 Que es la parte Más importante De la historia del Buñi ¿Vale? Con los planos origines De la cocina Tenemos todo Que podéis pensar De objetos Si habéis visto La casa de David Por Ligat Es una referencia Para esto Mucho más grande Y entrarías en la cocina Que podría estar vacía Bueno Ahora está vacía Porque el equipo Y el equipo no está Y aquí Había una exposición En la parte Antes de entrar Para la cocina Sobre todo El diseño Y el Buñi Nosotros hemos creado ¿Vale? Cantidad Por diseñadores De la fiesta Una de las cosas Que habéis visto Ayer Era un premio medal Este es el premio Más importante En el mundo De diseño El premio El Buñi Tiene el premio Más importante En el mundo Por el trabajo Con los diseñadores Hicimos Cantidad de vajillas Cantidad de cosas Y esto estará Todo expuesto Allí ¿Vale? Y si No hay nadie Podrás entrar por la cocina Y poder vivir En primera persona No queremos que se esté Masificado Que es una cosa Muy personal ¿Vale? Entrar dentro Y verá el backstage ¿No? Si te gusta este mundo Será maravilloso Si vas a llegar allí Y ver cómo estás Y Cuando esté el equipo creativo Verás El equipo creativo Es decir Tú estarás allí Durante siete meses Habrá otras días Y habrá otras actividades Y las verás Lo que queremos es Que sea un espacio vivo ¿Vale? Lo bonito de esto Que aparte De todo El interior El exterior es precioso Por lo que serán Tres, cuatro horas Que la gente va a estar Arriba de la cocina Esto ya es obra nueva Continuaremos Con la parte cronológica Del 28 al 2002 Del 2002 Al 2008 98-2002 Sí, pero es una etapa Bueno, el que está en baile de etapas 28-2002 Pues ha llegado a la perspectiva Y aquí igual Nuestra relación con el mundo de la arte Con el mundo de la ciencia Todo lo que ha pasado 2003-2007 Vale, sí Porque está Está separado Porque a partir del 2008 Mentalmente Es otra Porque podemos decir Que ya tenemos en la mente Que va a dar la transformación Bueno, verás Estos son Esta parte Son casi mil metros cuadrados ¿Vale? Bueno Con Telefónica Les lo explicaré Trabajaremos en todo el tema De nuevas tecnologías Y sobre todo Trabajaremos en el nuevo concepto De museo Y la gente Está claro Que en la nueva tecnología Estar con la museo Deja La gente vive en expedientes Quiere vivir en expedientes Y con un tiempo determinado La gente puede estar dos horas La de dos horas No está en ningún Habrá otra Que esta no sea De historia De cocina Y aquí van a ir cosas Permanentes Y no permanentes Y es sobre creatividad Y felicidad Donde Irás paseando Te explicarás Todo el proceso creativo Todo lo que se ha creado El mulli La cocina El cómo Que quiere que entiendas El mulli Aquí no sé si hay alguien De cocina Que solamente De cocineros No hay ningún experto Ninguno En el mundo Sobre el mulli Pues tan complejo Bueno Tened en cuenta Que el catálogo Razoné Que es la clave Ahora son Catorce mil páginas Hay mil ochocientos O veintiséis Plotones del mulli Si le necesitas Un estudio 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 Pero además No hay otras herramientas Entonces En esta exposición Trataremos No En catástrofe En páginas No En cincuenta horas De la mejor corta De explicarte Todo el porqué El cómo Qué es lo que pasa De un mulli Todo el mundo Ha hablado de un mulli Pero qué es lo que pasó ¿Qué pasó? La mejor sintética ¿Eh? ¿Cómo empezó Nuestra relación Con la ciencia? ¿Por qué? Tenemos que dejar un curso De ciencia y cocina El diseño Como un pezón Y la minoración Que en el mundo La hace Haremos Y ahora Un store Una tienda Que digamos Que se llena Vale Diferente Tal Ahora en abril Hay una subasta En la bodega Del buji Y de bosquetos Del buji Con Sotivis En Nueva York Y Hong Kong Para recalar fondos Para la fundación La fundación Es privada 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 Del buji Sober Y Ferragadera El dinero Lo pondrános nosotros De nuestro dinero Que ganamos Lo que hemos ahorrado Estará allá No hay un duro ¿Vale? Lo metemos Porque creo que Tan gusta el país Y además Creo que Que no es bueno Creo que en la administración Hay fundaciones Que sí que le falta En esto no le falta También queremos Que como Como Parque natural El concepto De la sostenibilidad Sea importante Queremos que se convierta Todo ello Casi en una exposición General Sobre energías renovables Porque la verdad Es que yo Al menos Estoy poco informado Lo sé muy bien Y sería Que sea un lugar De un lenguaje muy sencillo Que entienda Para esto Estamos En relación Con la fundación De la Nálie Aún no hemos firmado Esperamos firmar Pero en cuatro o cinco meses Tenemos que firmar Una fundación importante Y todo esto Trabajaremos con coches Eléctricos Rosel, Miguel, Buñal Y ocho kilómetros Perfectos para esto El arquitecto Seguir Ruiz Jelic Un arquitecto de Figueras Quería hacer un arquitecto Español ¿Vale? Aunque hay que estar abierto Para todo Porque si no No contactaba A los españoles Pues Pero en este En este caso Me ha parecido ¿Vale tú? Toudo A la中 A la中 ¡Gracias!